Hola chicos, sos que complicado, loco ¿Eh? ¿Por? Ahí salgo, pará Joder tío, no me sale No, 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 tío, estoy imposado Concentrate, loco, estoy pensando En otra cosa, y no me concentro No, tío No, tío Bueno chicos, vamos a pasarnos Es que tío, es muy complicado Esa parte A ver, reacción, ahí está, perfecto Se me tila, loco, mierda Mierda, mierda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, reacción Tarde Madre mía tío, que se me lia Time Machine Tres días para pasarme este puto nivel Que es más fácil Grabo ahora Porque a las ocho está de Flash Y me la quiero ver Y ahora voy a ver un poco de Super Go En Netflix Ahí está, vamos a agarrar la última moneda Porque la de la nave A veces se me complica la de la nave No sé por qué se me No sé por qué se me complica la nave Es muy difícil A ver, veamos A ser difícil el nivel Sí, ahí voy Pará que estoy grabando Cinco minutos, grabo y listo Pará Chicos, es que A ver, Time Machine Vamos Con un c... ¡Ay, no! ¿Pero por qué? Ay, los anuncios, los anuncios, los anuncios Tío, es que nunca me iba a pasar Time Machine No, 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 no voy a instalar una mierda Vamos A ver, si podemos Vamos Ahí está, Palm Beach Vamos Vamos Ahí está Ahí está la nave ¡La nave! Ay, pero ¿por qué hay lag? No sé si ustedes ven el lag ¿No me pongan propaganda? Y me ponen propaganda ¿Qué hijo de...? Su madre Vamos Pero, tío, ¿por qué hay lag? Si este juego no va con conexión Ay, y se pone la batería cuando estoy... Ah, madre mía Ya me lia Ya me lia Eh... A ver Tenemos que concentrarnos, no es tan difícil Ahí... Ahí está Ay, casi, casi, casi Vamos Vamos Ahí está, loco De pana Pero, tío, pero... Juan Pablo Tenés reacción Tenés que reaccionar muy rápido Para agarrar esa moneda Para agarrar esa moneda ¿Vale? Mejor no vamos a agarrar moneda No vamos a agarrar nada Ahí voy, ma Ahí voy, ma Es que voy a ver Ay, seperti que ya Mejor no vamos a agarrar la No vamos a agarrar la Y..., No vamos a agarrar la Ahí, ¿qué? Ahí, sí, 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 sí si espera vamos chico que lo pasa no me te imagino oh sentí chico chau chau